Un saludo muy especial para todos, hemos terminado nuestro campeonato, una felicitación al Junior de Barranquilla, nuevo campeón de la Liga Colombiana, que creo que es absolutamente importante. Adicionalmente hemos finalizado hace unos minutos la nueva asamblea final de la DIMAYOR. Hemos tomado determinaciones muy importantes para el futuro de los campeonatos, vamos a mantener los dos campeonatos con cuadrangulares en el primero como en el segundo y otra vez volvemos a los clásicos, que creo que es importante ese enfrentamiento regional con la llegada hoy del Cúcuta, que genera otra vez el clásico Cúcuta-Bucaramanga, con el tema de Magdalena generando el clásico en la costa entre Junior y Magdalena, que creo que es absolutamente importante. En el tema femenino hemos tomado la determinación, vamos a tener torneo en el segundo semestre que nos consiga con el tema de Copa Libertadores, vamos a dedicar estos seis meses a hacer toda la organización, a buscar los patrocinios que son absolutamente necesarios, pero digamos que los equipos, los 18 equipos que han manifestado querer jugar, pues así lo van a hacer, pero será segundo semestre. Y empezamos ya con todo el tema de lo que será el Canal Premium, con lo que será el nuevo sistema de televisión en el país y hacer del fútbol colombiano, obviamente, ese faro que es absolutamente importante. Quiero contarles que recibí llamadas de Brasil con el partido de Junior, donde están viendo este fútbol colombiano como un fútbol realmente de calidad, donde tenemos un juego absolutamente llamativo para que lo vean los extranjeros. Fíjense, trabajo, estamos totalmente comprometidos. Fíjense, trabajo, estamos totalmente comprometidos.